Personal de analítica del Centro de Comando Unificado de Maldonado visualizaron en las calles Los Muergos y Rambla General Artigas cuando una persona sale de la playa e increpa a uno de los cuidacoches y lo golpea en varias ocasiones. Luego se retira del lugar acompañado de una mujer, siendo detenido por personal policial en la calle Las Gaviotas. Sometido a la justicia, se condenó a John Brian Santos Noble, de 23 años, poseedor de dos antecedentes penales, como autor de un delito de lesiones personales a la pena de tres meses de prisión que cumplirán régimen de libertad a prueba.